bien hola qué tal madridista vamos a hablar de Chuaveni otro jugador que está bastante de moda que van a seguir saliendo muchas noticias sobre él estos últimos meses hasta que se vaya porque hay unos cuantos equipos que lo quieren son tres sobre todo el Madrid uno incluido así que veremos al final que acaba pasando y ya el Monaco ya avisa un poco de que no lo va a vender nada barato ya hizo un partidazo contra Lille hace unos días donde marcó incluso dos goles siendo pívote la verdad que es un jugador con muy buena pinta de futuro puede ser perfectamente el sustituto de Casemiro por rendimiento ojalá sea así pero bueno veremos al final que acaba haciendo el Real Madrid ya repito el Monaco avisa de que esto va a ser no va a ser nada barato a ver cuánto puede sacar el Monaco por él va a haber una puja entre repito por lo menos tres equipos a ver hasta dónde llega el precio pero bueno el Madrid tendrá un límite donde si no llega si pasa el límite del Madrid pues hasta ahí llegará también me imagino un poco del sueldo que quiera el jugador así que la cosa está un poco complicada pero bueno todavía sigue el Madrid con grandes opciones de poder ficharle también un poco de lo que quiera el jugador a qué equipo quiera ir eso puede ayudar bastante en su elección pero bueno no sé te puede costar 60 70 millones este jugador ya sabemos que bueno de hecho lo de Haaland está bastante complicado así que con ese dinero que te ahorras puedes ir a por Choumini es una opción bastante viable así que veremos hasta dónde llega el futuro de este jugador el futuro de Haaland está en 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 el futuro de Haaland